Esta es una implementación en JavaScript de la función factorial usando recursividad y memoización. Vamos a revisarlo para ver qué hace la computadora. En primer lugar tenemos la creación de una estructura de datos memo, en este caso es un objeto de JavaScript que vamos a llenar más tarde. Luego vemos la definición de la función factorial y entonces en la parte inferior lo primero que hacemos es una invocación a la función factorial de 2. Veamos qué pasa. Vamos a la función y vemos que 2 no es igual a 0, así que esto es falso. El memo no tiene un valor para 2, entonces esto también es falso, así que nos vamos al else y éste calcula invocando recursivamente al factorial de , entonces invocará inmediatamente al factorial de 1, y ahora estamos en la función cuando n es igual a 1. Esto es falso, esto es falso, así que vamos aquí, y necesitamos calcular el factorial de 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 nuevo, y esta vez será el factorial de 0, así que invoca de nuevo a la función y ahora estamos en la función cuando n es igual a 0, esta vez esta primera condición es verdadera, así que la función va a regresar un 1, entonces nos regresa un 1 y ahora estamos de vuelta en la función cuando n es igual a 1, y ahora podemos actualizar el memo y decir que memo de 1 es igual a 1. Para que puedas ver que el objeto se actualiza, ahora tiene una llave con un valor, devolvemos ese valor de 1 a quien lo llamó, así que ahora estamos en la función cuando n es igual a 2, y también tenemos un resultado para este, resultado es igual a 2. Así que actualizamos el memo de 2 para que sea igual a 2, y regresamos resultado que es igual a 2. Muy bien, entonces tenemos el factorial de 2, y ahora tenemos un memo que tiene dos llaves para los valores de 1 y 2. Veamos qué sucede cuando invocamos a factorial de 5. Entramos en la función y 5 no es igual a 0, así que esto es falso, el memo no tiene una llave de 5, por lo que esto es falso. Así que vamos aquí y queremos invocar a la función factorial de n-1, que sería factorial de 4. Inmediatamente hace eso y estamos en la función para n igual a 4. No es igual a 0, no está en el memo, así que vamos aquí, y calcula factorial de n-1, que es factorial de 3. Ahora estamos en factorial de n igual a 3. 3 no es igual a 0, el memo no tiene 3, así que una vez más, factorial de n-1 será factorial de 2. Aquí 2 no es igual a 0, pero el memo tiene una propiedad para 2, así que vamos a devolver el memo de 2, que es igual a 2, y esta vez no tenemos que invocar recursivamente más funciones porque ya sabemos la respuesta para 2. Entonces esto regresa a cuando n es igual a 3 en la función factorial, y ahora tenemos que resultado es igual a 6, así que podemos actualizar el memo para n igual a 3. Luego volvemos a cuando n es igual a 4 en factorial, y ahora tenemos resultado igual a 24. Actualizamos el memo. Volvemos a cuando n es igual a 5, tenemos que resultado es igual a 120. Actualizamos el memo y lo regresamos. Entonces puedes ver que ahorramos algunas invocaciones recursivas allí, porque ya teníamos el factorial de 2 almacenado en el memo, y si continuamos y llamamos a algo como factorial de 10, también nos ahorraríamos algunas invocaciones a la función porque ya tenemos 5 factorial allí, y luego podría parar.